Y bueno pues amigos el día de hoy les voy a mostrar la posible próxima look royal de diamante que estaría llegando para nuestra región Recordemos que actualmente si nosotros nos dirigimos al apartado de la look royal de diamante Vamos a poder visualizar que actualmente tenemos este skin masculina Sin embargo ya para otras regiones ya está llegando la otra diamante royal que debería estar llegando también para nuestra región Y se trataría nada más y nada menos que de la pareja de este skin masculina o sea su contraparte la skin femenina Actualmente ya se encuentra disponible en varias regiones y de hecho se las voy a pasar a mostrar rápidamente por aquí Y es que como van a poder visualizar en esta región en la cual me encuentro en este momento Ya se encuentra disponible la siguiente look royal de diamante que debería estar llegando para nuestra región Claro esta que hasta el momento no ha sido 100% confirmada por parte de arena free fairy de nuestra región Sin embargo esta sería la skin femenina que debería estar llegando tanto para la región de sudamérica como para la región de estados unidos Me gustaría que me hagan saber ustedes en los comentarios si realmente les gustó la skin o no les gustó Por ahí van a poder visualizar las diferentes partes de ella Junto con ello vamos a tratar de poder conseguirla rápidamente en esta región Y al parecer ya la acabamos de obtener Ok acabamos de obtener algunos pantalones astro de WTF Vamos a darle en ok Vamos a girarle una vez más por aquí De hecho le voy a estar girando en cámara rápida para ver si la logramos obtener en este momento Y no amigos lamentablemente no logramos conseguir el premio principal Sin embargo por aquí les paso a notificar que esta sería la próxima diamante royal La cual de hecho no se encuentra disponible solo en esta región Ya se encuentra disponible en varias regiones y para prueba de ello van a poder visualizar que en esta otra región En la cual me encuentro en este momento si nos dirigimos rápidamente a la look royal de diamante También se encuentra disponible la misma skin como ya se los acabo de notificar Esta skin ya está llegando para diferentes regiones y lo más probable es que también la estén implementando para nuestra región Claro esta si no es modificada porque la siguiente diamante royal sería esta que les estoy mostrando por aquí Y rápidamente le vamos a dar un giro de 10 a ver si logramos obtenerla para poder mostrárselas como es que se vería dentro de una partida Y creo que lamentablemente no la hemos logrado obtener A ver vamos a esperar y acabamos de ok Pensé que la íbamos a obtener pero acabamos de obtener otro paquete Por ahí les paso a notificar creo que en otra región también se encuentra disponible Sin embargo antes de pasar a otra región también quería notificarles que en esta región se está realizando un evento a recarga de 300 diamantes El cual me sorprendió que están implementando un nuevo mote el cual hasta el momento no ha llegado para nuestra región De hecho creo que esta sería la primera región en la cual está llegando este mote el cual llega por nombre Baile de aplausos para que ustedes tomen en cuenta la información Hasta el momento no se ha confirmado cuando es que estaría llegando para la región de Latam Sin embargo por ahí les paso a notificar la información Ya regresando con otro tema por ahí van a por visualizar una de las granadas Que también próximamente Garena Free Fire nos va a estar implementando dentro del juego Sin embargo ya por último por aquí les paso a mostrar otra de las regiones que se encuentra disponible Esta misma diamante royal que ya se las acabo de mencionar que se encuentra disponible en diferentes regiones Vamos a estar girándole a ver si logramos conseguirla Lamentablemente no he corrido con buena suerte en las otras regiones que les acabo de mostrar hace un momento Sin embargo vamos a estar consumiendo todos nuestros tickets de la look royal de diamante A ver si logramos conseguirlo en esta región Y efectivamente amigos como pueden visualizar What the fuck hemos corrido con buena suerte porque acabamos de obtenerla Llega por nombre paquete rebelión callejera Háganme saber en los comentarios si realmente les gustó la skin o no les gustó Vamos a darle en ok y junto con ello pues vamos a abrirla para poder probarla dentro de una partida Que ustedes mismos puedan calificar si realmente vale la pena tener que conseguirla o no vale la pena De hecho vamos a dirigirnos rápidamente al apartado de personajes y vamos a estar cambiándonos a un personaje femenino Creo que en este caso voy a estar utilizando este personaje Vamos a dirigirnos rápidamente a nuestro inventario y creo que ya se encuentra disponible ok Por aquí tenemos la skin vamos a equiparla rápidamente y de esta manera se estaría visualizando dentro del juego Sin embargo junto con ello también algunos de ustedes me estuvieron comentando Que la marca de ancho hasta el momento no se ha liberado al 100% Y es que efectivamente se encuentra completamente bloqueada A pesar de haber obtenido la skin femenina algunos no pueden ingresar Y para prueba de ello pues yo tampoco puedo ingresar Sin embargo lo único que vamos a poder visualizar dentro del juego Es que si nosotros ya hemos podido obtener la skin femenina que van a poder visualizar por aquí Lo único que vamos a poder visualizar de la marca de ancho es que al momento de darle click por aquí Le podríamos dar click donde dice detalles y vamos a poder visualizar la historia de esta marca Junto con ello también vamos a poder visualizar alguna de las skins que próximamente se van a estar implementando dentro del juego De hecho nosotros tendríamos que darle uno de estos pequeños corazoncitos A cual de estas skins quisiéramos que próximamente Garena Free Fire nos esté implementando dentro del juego Que de hecho en mi opinión personal yo quisiera que estén implementando este skin Así que voy a votar por este skin rápidamente por aquí Así que por aquí les puedo mostrar esta información Y bueno pues amigos si les gustó el video no olviden suscribirse Dejar su comentario Y dejar su like ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!